Noticias de última hora Se ha confirmado la fecha de estreno de la próxima película de Minecraft Por esta razón la película de Minecraft regresará Minecraft la película Este proyecto se lleva trabajando desde el 2014 Y la compañía que va a hacer esta película será Warner Bros Y por primera vez lo anunciaron el 24 de mayo del 2019 Y se vería en los cines IMAX Pero lo retrasarían hasta el 4 de marzo del 2022 Pero lo volvieron a reemplazar Y en esta noticia en esta página podemos ver que Se va a estrenar el 4 de abril del 2025 Veamos lo que dice esta página Minecraft protagonizada por el actor Jason Momoa Recibió una fecha de lanzamiento en abril del 2025 en los cines Warner Bros ha realizado varios cambios en el alto perfil Y adicciones en su calendario de lanzamiento Incluido el anuncio de Jason Momoa Protagonizado por Minecraft llegará a los cines el 4 de abril del 2025 El estudio está haciendo la tienda de campaña En la sucesión con Legendary Pictures En esta siguiente página la película va a ser dirigida Por Yare Gess y el guion será por Peter Soler Y el reparto de Jason Momoa Sinopsis La película basada en un juego independiente del mismo nombre creado como Mark Rufreson O mejor conocido como Notch Propio mundo a través de la construcción con bloques Y que más El parto de la película Minecraft ha sido uno de los más complicados en el cine Relacionado con videojuegos El título de Mojang Clama al cielo recibe una adaptación para la gran pantalla Pero diversas circunstancias han aplazado su estreno en la escena de todo el mundo Sin embargo ya tenemos una fecha marcada en el calendario Y tal como informan será el próximo 4 de abril del 2025 Para podamos comprar nuestras entradas y sentarnos en la búsqueda Para el espectáculo de Warner Bros Que nos ha preparado A cargo de la producción tenemos a Yare Gess El cual nos ha ofrecido cintas como el Super Nacho o Napoleón Dynamite Fue en octubre del 2020 cuando tuvimos noticias por última vez de la película de Minecraft Ya que había sido programada para marzo del 2022 Pero finalmente se retrasó de forma indefinida Ahora parece que el proyecto coge nuevas alas para llegar a un buen puerto Los retrasos han distinguido al fin Que nunca han conseguido alcanzar un rumbo deseado Con todo todavía quedan muchas incógnitas por resolver Pero la del argumento se desveló hace un par de años Veremos como un adolescente se une a unos par de aventureros Los cuales terminan en el Overworld Y su tera principal será huir de allí y frenar la amenaza del Ender Drago Y esta es toda la información de la película de Minecraft y de su fecha de estreno Y nada más, no tenemos ningún poste, ningún trailer Solo esa noticia que ya tenemos en la fecha de estreno Y que la película será live action O sea que será en la vida real Esperemos que Moyans le ponga mucho cariño a esta película Y que se vean los gráficos bastante realistas Y que los enemigos den bastante miedo Y nada, esto es todo de mi parte Espero que les haya gustado este video También les recuerdo que me pueden seguir en mis otras redes Como Facebook, Twitter, Instagram, en Twitch Espero que les haya gustado Activen la campanita y no te gasto en el parque de YouTube Y no te sigues que cuando salga un nuevo video No habéis dicho eso Yo soy Sebacraft y lo veo en el siguiente video Chao Chao